Palabras de punta menta 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 Si esto duele es porque sabes despear No te escondas, ven, aprende a jugar Lo que dices yo no quiero escuchar Tú te escondas, ven, a todo como está No te escondas, ven, a todo como está ¿Es tu carrera si? No te hicieron en la guerra Mi cara sobre el sueño Puedo sentir la fría malidad 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 Que Que yo, que yo, no hay nadie, lo sé Soy un cobarde, soy un cobarde, soy un cobarde, soy un cobarde 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 Soy un cobarde, soy un cobarde, soy un cobarde Manos en la espalda, ya no tienes voz Llánate, llánate las mentiras, llánate tu puta parte levantada Podrán o desampar al motor O como alas o para el trinco Un cobarde Habla ¿Qué mierda significa? Un puño de tarados agitando sus banderas Un sol, patética y mental Marionetas con vidas con mayor facilidad Guerrero, guerrero, guerrero Se ven, caer, caer Ya se iniciará con la madera si te ven retroceder Sin pensamientos Sin pensamientos Para encontrar, a sus payasos Para encontrar, a sus payasos para el trinco Un cobarde Sin pensamientos Y, a sus payasos Y, a sus payasos En la espalda Pequeña Sin pensamientos Arras ¡Esta es la cosa infeliciena! Nació enferma, sonhos baratos Libertad en jaula Es orden prender Suelo a tu bandera 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 Pérdete, sin tocar, salme aquí, esta es mi disfunción Te vas a hablar, te vas a mirar, si estás aquí, ya no me hace ver Pérdete, sin tocar, salme aquí, ya no me hace ver Pérdete, sin tocar, no me hace ver Te juro, no quiero, soy la cara Pérdete, fallé Pérdete, sin tocar, no me hace ver Pérdete, sin tocar, no quieres Te sueco, yo soy esta marido Te conviene, hablando siempre me consta, subiendo yo al día, si la mano me sale justo pero me mantiene limpio conténtanos, conténtanos, maláctanos, hay un infierno de tu pena aburrimiento y tolerancia, no importa si no estamos es un huracán que sí, no importa si no estamos aburrimiento y tolerancia, no importa si no estamos aburrimiento y tolerancia, no importa si no podemos ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Bye. Bye. Y 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